Muy bien, bueno, resulta que portar la licencia de conducción física ya no va a ser obligatorio. Los conductores pueden ahora presentar a las autoridades de tránsito la información digital que se encuentra consignada en el Registro Nacional Único de Tránsito, el RUND. Con la entrada en vigencia de la licencia virtual, los conductores podrán presentarla ante las autoridades de tránsito en todo el país, quienes podrán verificar en tiempo real la información requerida. El Ministerio de Transporte, dentro de sus competencias, ha expedido la circular del 3 de enero de 2022, en la cual se estableció que se entenderá cumplida la obligación de portar la licencia de tránsito del vehículo y la licencia de conducción cuando la persona presente al agente de tránsito ya sea el documento en físico o presente el mensaje de datos derivado de la consulta en línea y en tiempo real en el Registro Nacional Único de Tránsito, RUND. Antes, los conductores se veían expuestos a la inmovilización del vehículo y a una multa si no portaban consigo la licencia de conducción. Es importante resaltar que independientemente de que el documento se tenga impreso en papel o se pueda consultar a través de Registro Único de Tránsito, se pueden adelantar los controles operativos en las vías para supervisar que se está dando cumplimiento a las obligaciones legales. Según el ministerio, la digitalización de los documentos permite que más agentes de tránsito persigan otras conductas más graves como el transporte ilegal.